Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Mundo Contra Mundo para hacer los puzles de Esmeralda, Zafiro y Granate Se encuentran, bueno, espera, ahora os señalo en Alpinas, en este sí, en este sí en Desércicas no, y en Eternos tampoco Cada mapa de Alpinas, ¿vale? tiene su puzle aquí donde está la charca esta Si os toca el Esmeralda y está en vuestro mapa, pues la hacéis en vuestro mapa Que es Zafiro o es Granate, tendréis que saltar al mapa enemigo siempre que sea Alpina para poder hacerlo, voy a cambiarme esto por si me encuentro alguien por el camino que no me apetece pelearme para nada Uy, bueno iba a bajar, a viajar, pero no Estoy más entretenida con el puzle Podemos ir por aquí o por aquí Pero como me olvido de que tengo planeador, voy a dar la vuelta y a planear hacia abajo Este puzle lo hago, no lo hago Por lo menos desde hace cinco años Lo hice una vez y no más Y ya está Ahora me iba a complicar la asistencia de por donde era por abajo Está en una cueva Por ahí Voy dejando chapapote Vale, aquí Aquí está la entrada Vamos a subir por aquí No sé qué le pasa al ratón que se me está ralentizando un montón Aquí, aquí Vale, no voy a cambiar del arma porque necesito velocidad Ya está Vale Tenemos que saltar hacia adelante lo más largo que podamos Ahí Para entrar dentro de la cascada que hay otra cueva Y aquí ya pues empieza el puzle Vale Empezamos por aquí Con cuidadito Saltamos aquí Aquí Ay Uy, que me resbalo Vale El puzle se compone de dos partes Para sacar dos llaves para abrirle el cofre La sala del tesoro se encuentra aquí pero sin las llaves pues no podemos acceder Muy bien Pues venga Pues venga, vamos a por la primera llave Con cuidado Aquí nos dejamos caer Vale Vale Saltamos aquí delante La siguiente Uy, que me he quedado corta Ahí Aquí Y aquí Seguimos subiendo ¿Vale? Un saltito más Otro No, por ahí no Tenemos que seguir subiendo Vale Y una vez aquí saltamos hacia adelante ¿Veis? Para llegar al árbol Aquí Aquí Y aquí Aquí tenéis para pisar Tenéis que saltar aquí Y ya está Porque si saltáis a la mitad O andáis en la mitad Os vais a caer Cogemos la primera llave Y una vez que nos encontramos aquí Hay que ponerse el super alfilito de esta parte Dejarse caer Con cuidado Y aquí tenemos Otro caminito para la segunda Me voy a coger el portal No vaya a ser que me caiga Y ya la lié Vamos a por la segunda llave Nos vamos a dejar deslizar por la roca A ver A ver si me mato ya Ahí Enfrente ¿Vale? Seguimos No te atajes Niña No te atajes Ahí Ahí Venga Vale Y cogemos la segunda llave Pues volvemos Pues volvemos O sea Nos tiramos al agua Volvemos al punto inicial Y ya para abrir El cofre Y que nos salga El logro Este puzzle Es relativamente Difícil Si no tienes paciencia Pero por lo demás Yo creo que lo clasificaría Como medio Una dificultad media Y ya está Por si acaso Por si acaso Me caigo Por aquí Y ya está Ya está Bastante sencillo ¿Vale?